Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Tauro, comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Esta semana para ti, querido Tauro, te dicen los ángeles que estás por entrar a un tiempo divino. ¿Qué es el tiempo divino? Es el tiempo perfecto de Dios en donde todas las cosas que tú necesites en tu vida, salud, prosperidad, amor, comenzarán a llegar de la mejor manera. Únicamente tienes que alzar tus brazos al cielo, agradecer a tu poder superior por esta maravillosa semana y dejar que los días transcurran y vayas recibiendo todo lo que el universo está poniendo delante de ti. No tengas duda en tomar decisiones, porque todo lo que llegue a tu vida, la decisión que tú tomes será la correcta, porque es el momento en el que tu poder superior te está poniendo los caminos y te está poniendo en los lugares indicados. Vamos a ver ahora en el universo qué te dice este maravilloso horóscopo semanal. En el amor nos dice el universo que tú tienes el más grande sueño de poder conocer y de poder tener una relación maravillosa, de poder estar con la persona que realmente te ama y te valore por lo que eres, por un hombre maravilloso, por una mujer excepcional y esto te dice el universo que te va a llegar en el momento indicado. Para los que apenas están en una nueva relación, te dice el universo, no te proyectes en ver algo que no está sucediendo en la relación. Llevas muy poquito tiempo en esta relación y estás haciéndote, estás caminando muy rápido y estás espantando a esta persona con la que apenas comienzas a salir. Aprende a vivir el aquí y el ahora. Aprende a disfrutar lo que el universo te está poniendo. Ve despacio, deja que la relación vaya tomando forma, vaya tomando ritmo, vaya poniendo los cimientos duros, macizos, para que cuando la relación crezca, esto no se pueda tambalear o no se caiga, pero tienes que ir poco a poco. Para los que ya se encuentran casados, les dice el universo, que en la medida en la que tú nutras tu relación con amor, comprensión, tolerancia y respeto hacia tu pareja y que tú también se lo hagas saber que es algo que tú necesitas, la relación va a volver a ser la de antes. Va a ser una relación de equipo, una relación de éxito, una relación en donde todo se arreglaba inmediatamente y no pasaba tanto tiempo como hasta el día de hoy. Pero eso es porque ustedes están perdiendo todo ese tiempo en discutir, en enemistarse uno con el otro. Así que necesitan empezar a planear nuevamente su vida. ¿Por qué decidieron unirse? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la meta? Y en base a eso empezar a trabajar. Pero que siempre en la relación haya amor, comprensión, tolerancia y respeto. Y eso los va a ayudar a realizar y hacer una relación más fuerte de lo que ya es el día de hoy. En la salud te dice el universo que va a llegar esta sanación. Lo único que tienes que hacer es sacar todas esas energías negativas, sacar todas esas situaciones que no te pertenecen a ti, que te las estás tomando personal. Y eso es lo que te está enfermando. Lo que tienes que hacer es levantar tus brazos al cielo, recibir la energía del universo, pedirle a tu poder superior que te dé salud física, mental, espiritual. Y tú también poner de tu parte y no meterte en tantos problemas que no te corresponden. Para esta semana esto es lo que te dice el universo en la salud. En la prosperidad, en el área laboral, te dice el universo que debes empezar a tomar el control nuevamente de lo que eres, de lo que sabes y de lo que te ha costado trabajo llegar al lugar en donde te encuentras. Es muy importante que te des la oportunidad de retomar el control de tu energía, de tus emociones. Tú eres una persona muy inteligente, sabe que cuando llega al trabajo se dedica a trabajar. Últimamente estás perdiendo el control porque no le estás poniendo la misma intención, no le estás poniendo el mismo cuidado a tu trabajo. Y eso se está viendo reflejado económicamente, se está viendo reflejado en llamadas de atención. Así que te dice el universo, retoma nuevamente el control, llega temprano, sea aplicado o aplicada y verás como el universo va a empezar otra vez a conspirar a tu favor. Para los que tienen negocio, les dice el universo que esta semana vas a tomar nuevamente el control. Toma las riendas de tu negocio, lo has descuidado, te has dedicado a no estar en el negocio. Tienes que estar, tienes que supervisar las áreas importantes de tu negocio, tienes que conocer a las personas que trabajan para ti y en medida en como te empieces a empapar nuevamente, te empieces a relacionar en tu negocio, vas a tomar el control y esto te va a ayudar a que vuelvas a tener ese éxito económico que en un principio el negocio te estaba dando. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que vas a empezar a tomar el control de tu economía, van a empezar a llegar algunas ofertas laborales a lo largo de esta semana, a partir del día miércoles aproximadamente. Así que prepárate, ahorita te voy a dar una recomendación para que puedas presentarte a esas entrevistas laborales. Yo te invito a que si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes. Tu número de la suerte es el 469 y el color que te va a ayudar a que tomes nuevamente el control de tu vida, a que puedas empezar una nueva relación amorosa o a cimentar la que ya tienes, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Como sugerencia te dice el universo que para los que todavía no tienen trabajo y están buscando esa oportunidad laboral, número uno, tienes que vestirte, tienes que bañarte antes de ir a esa entrevista con agua de coco. Así te bañas y te echas el agua de coco en tu cuerpo, ya no te secas, ya no te la vas a retirar, vas a dejar que se seque en tu cuerpo. Y número dos, debes de ir vestido de color azul claro, para que puedas reflejar esa verdad, para que puedas reflejar esa paz, esa integridad y te den un sí en tu entrevista laboral. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría leer tus comentarios de todo lo que te pareció este horóscopo, de todo lo que se ha cumplido a lo largo de esta semana y de qué temas te gustaría que se hablaran en este canal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.